Beren Saat y Tuwabu Yukutsun son dos actrices muy conocidas en todo el mundo. Y si cada una de las dos parece tomar su propio camino, nos preguntamos por qué nunca las vemos juntas en el mismo proyecto o incluso lado a lado en un evento. Algunos creen que es simplemente una cuestión la rivalidad, mientras que otros aseguran que las actrices se odian a punto de no soportarse. Estas dos actrices también son acusadas de odiarse. Es que después de haber dejado su papel en cara para Ask, Neva Azere había hablado de la actriz joven diciendo que ella no era una actriz singular, y que su manera de actuar era muy limitada y que no le gustaba mucho. Estas declaraciones no le gustaron por nada a la actriz. Estas dos actrices Estas dos actrices Estas dos actrices ¿Por qué? Una vez se dejó llevar por la ira y gritó, tengo que esperar a la dama en este calor de Mardín. Las tensiones fueron tan grandes entre los dos actores, que las grabaciones fueron suspendidos durante dos días. Quizás ustedes no saben la verdadera razón de la muerte de Gulser en Emparamparcha. Es que Nurgul Yesilzai y Erkan Petekaya se odiaron, hasta el punto de que han llegado a enfrentarse en los tribunales. La historia es simplemente que durante la grabación del famoso beso entre Gulser en Isian, la actriz quiso hacer de nuevo la escena, y el actor lanzó un comentario como que la actriz solo estaba interesada en el beso. La actriz se peleó con Erkan y dejó el set de grabación, mientras el actor Erkan se quedó defendiendo sus declaraciones, diciendo que él es un hombre casado y que le debía respeto. Si usted es un buen observador, debe haber notado que las escenas donde los dos actores aparecen juntos después del beso, son muy mal hechas. De hecho, los actores se negaron a reunirse durante las grabaciones, por eso cada escena fue grabada dos veces con cada de los dos, y pegadas en el montaje.